¡Suscríbete al canal! Lo único que sí trae muchos daños, vean, trae esta súper sucia de su oído, le pusieron aretes, trae sus pestañas, que eso es bueno, su cuerpecito, vean, está súper sucio, sus botas, está bastante sucia, bastante dañada. De ropa nada más trae esto, que esto creo que va acá arriba, pero se lo pusieron acá abajo como falda. Viene con este saquito, su cabello en esta buena lavada. Sí necesita una buena, buena lavada. Ella al parecer es, bueno, obviamente que es una elfita latina, quiere decir que no es una elfita original. Pero, bueno, la gané a muy buen precio, la compré por eBay a muy buen precio y pues voy a estarla restaurando, darle una ayudadita porque Karen debe ser muy linda. Y vean cómo viene la pobre. Tuvo un largo viaje y me encanta, vean, tienes como cuernitos pero son honguitos. Vean qué bonito, me encanta ese detalle. Cuando yo la vi originalmente pensé que eran cuernitos pero no, son honguitos, vean eso, qué bonito. Entonces, bueno, vamos a estarla restaurando y pues ya verán cómo va a quedar. Yo creo que voy a tener que hacer ropita porque esta ropita pues no más no. Y aparte, veanla, tengo que lavarla y así. Pero, bueno, ya que quede bien, les estaré mostrando bien, bien a mí. Y, bueno, después de una buena lavada ya luego le pinté sus cuernitos, su ceja, sus cachetitos. Le puse también pintura en su boca y en sus zapatitos. Y, bueno, quedó muy linda. Este vestidito que trae se lo hice a mano con una blusa que yo tenía. Y, pues, me gustó cómo quedó. Ya nada más le agregué lo que traía ella de vestimenta. Y, pues, ya solo me falta hacerle su sombrerito. Es lo único que le falta pero quedó súper linda. Y, bueno, la historia de Karen dice que en la época en la que en el reino de Dagda se extendía sobre las colinas de Irlanda, Angus, un príncipe elfo, se enamoró a circunstancias insólitas. Una noche, mientras dormía, Angus soñó que tenía el frescor de una seda y respiraba el olor de las flores de un manzano. Vio aparecer una luz cerca de su cama, formarse una columna luminosa de donde ave se entrellaba y que finalmente tomaba la forma de mujer. Esa mujer, Caer, llamó Angus por su nombre y tocó con un laú de una melodía hechizante. Después, mientras las últimas notas de música se apagaban, desapareció. Desde entonces, Angus no cesó de buscarla a través de todo el reino, dejando incluso de comer y de beber. Y, finalmente, un día la encontró. Pero descubrió que Caer vivía en un antaño bajo la forma de un cisne. Y otro año bajo la forma humana. El amor fue tan fuerte de Angus que decidió transformarse en cisne para poder vivir con su amada Caer. Y, si las halagáis, tenéis garantizado el amor eterno de vuestro ser amado. Entonces, sí, Caer es la elfita del amor. Y, vean qué bonito que mientras traía a Caer en ese parque, descubrimos ese árbol que tenía en su tronco un corazón. ¿Coincidencia? No creo. Creo que fue a Caer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!